En San Vito existe un modelo único en Latinoamérica que enseña a jóvenes con problemas de adicción entre 13 y 23 años a reconstruir su vida a partir de la agricultura y ganadería. Tiene un modelo agroproductivo sostenible que les permite producir lo que consumen como yuca, maíz, leche, quesos, entre otros. Este es uno de los proyectos que visitó la viceministra de Agricultura, Ana Cristina Quirós, en el Cantón de Cotobrus, como parte de una gira que lleva a cabo y que destacó por la manera en que se trabaja. Precisa que el sector agroalimentario, Procomer, Imas y gobierno local trabajan unidos para potenciar el apoyo para el lugar y la comercialización de los productos que cosechan y generan, porque son de altísima calidad. También la jerarca visitó las Casas de la Alegría, donde se cuidan a menores, hijos de migrantes indígenas y extranjeros que llegan a recolectar café en las fincas de Cotobrus. Sumado a ello, estuvo la inauguración de un micro beneficio de café en Boruca, donde se invirtieron recursos de transferencia del MAC. Como parte de la gira, este sábado 12 de enero estará de visita en Pérez Celedón, participando de la inauguración de tres plantas en el Cantón. Se trata de la planta de procesamiento de fruta congelada ubicada en Santa de Uviges de Páramo, la planta de suplementos alimenticios en las juntas de Pacuar y la planta de conservas en Peñas Blancas. La intención de la jerarca de agricultura es apoyar este tipo de emprendimientos productivos. La titular además aprovecha la visita para reunirse con los representantes de la Zona Económica Especial y con Coopeasa.